Ay, báilalo, báilalo Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asustas Sabes lo que te gusta Si tú te quedas conmigo Mezclando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de morir de roche Lo que me vienes, yo lo haré Donde tú vayas, llegaré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, me llamo a tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso Buenas noches ¡Bienvenidos a BLN! ¡Los dueños de la galaxia! Gracias producción por hacer este opening ¡Qué hermosa canción que te...